Ya pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mi mariache te despide, mis guitarras bendicen tu suerte No oyen mi ni tu reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales no tuvimos amor de verdad Corazón, pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos dañar el lugar de distante Para ya no podernos mirar No olvides suscribirte al canal Daré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia no lo llenen de polvo y olvido Y al final con los besitos que te den muy juntito al oído Te diré, aunque te vayas vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales no tuvimos amor de verdad Corazón, pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos dañar el lugar de distante Para ya no podernos mirar Pensaba decidirme No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal